Ya nos encontramos este día aquí en el barrio Bravo de Tepito con una de las máximas leyendas de los sonidos en México Para quien no lo conoce, se los presento uno de los sonidos újoles de la época, más de antes de la época de oro de los sonidos en México El señor de sonido Galaxia ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se siente? Bien, a través del tiempo a través de iniciar en la Colonia Morelos Tepito, yo me siento bastante bien siguiendo, transmitiendo música con discos de vinil para toda nuestra querida gente y saludo a todos amigos Bueno, pues muchísimas gracias por regalarnos unas palabritas de su tiempo y es un gusto, un honor para mí que a pesar de ser tan joven pues tenerlo aquí a mi lado a una de las leyendas vivientes, por decirlo así Sonido Galaxia, para quien no lo conoce Híjole, una gran, gran historia que pues muy pronto ya nos andará contando Un dato muy importante Iniciamos en el año de 1976 En el 76, imagínense En la calle de Herreros Esquina Conzastrería Donde venden Las carnitas Allí comenzamos desde esa vecindad a tocar Pues miren nada más un poquito de la historia Señor Y bueno, pues muchísimas gracias por regalarnos un poquitito de su vida Gracias Es un honor para mí Saludos a todos La familia son clave de oro La familia Cañaná me la agradece Gracias 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 Gracias.